En sesión ordinaria de Cabildo, concejales del municipio de Oaxaca de Juárez demandaron al gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, y al titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, dejen de otorgar concesiones para cualquier tipo de transporte público. Esto, mientras no se realice un estudio técnico de vialidad en la capital oaxaqueña. El regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Eleodoro Caballero Valencia, indicó que esta acción se deriva luego de que por más de dos años han exigido a la Cevitra realice un estudio técnico de vialidad en la ciudad de Oaxaca, a lo cual no han recibido respuesta. El señor gobernador Gavino Cue Monteagudo, que no expida una sola licencia más, una sola concesión más de transporte público en nuestra capital. Lo hacemos principalmente porque creo que todos somos testigos del grave problema que tenemos en materia de transporte en la capital, particularmente en temas como mototaxismo y camiones urbanos. Hemos sido testigos de riñas, de problemas, de conflictos que han habido en diferentes partes de la capital, entre diferentes grupos que encabezan obviamente este servicio público que existe en nuestra capital. Motivo por el cual consideramos que no podemos crecer sin antes resolver, componer y corregir lo que está mal. Debemos de partir de una plataforma en la que haya regulación, una plataforma en la que haya orden para poder pensar en crecer, de que se expidan más concesiones aquí en nuestra capital, que nos entreguen lo que solicitamos hace dos años, un estudio técnico de la situación que guarda el transporte público en nuestra ciudad capital, que se regule y entonces sí podemos seguir creciendo. Ante el cuestionamiento del porqué hasta ahora, a punto de culminar la administración de este cabildo encabezado por Javier Villacaña Jiménez, realizan esta solicitud, detalló que se debe a que a través de los diversos medios de comunicación de la entidad se han enterado de que el gobernador otorgó concesiones. Desconoció cuántas, sin embargo, dijo sin autorización del cabildo, estas no tienen validez. La Cevitra ha demostrado lenidad, eso sí hay que decirlo, en temas del transporte público, al menos aquí en nuestra capital. Ha habido esfuerzos conjuntos, ha habido sí algunos esfuerzos en los que ha mostrado interés, pero todos hemos visto que no se ha resuelto el tema del transporte público. Hemos sido lamentablemente testigos de que este tipo de problemas ha cobrado vidas humanas. Dijo que no ha sido contundente el actuar de la Cevitra, ya que no ha habido avances en el tema de la regulación del transporte en la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.